Desde la Cámara de Diputados, que eso es lo más peligroso, pernicioso y rastrero, se apoyó esa campaña en contra. Todos tienen esta copia, el mapa de datos, desde donde Aquiles Jiménez desplegó a varias cuentas y la cuenta más grande que explosionó fue la de Diputados RD, en un horario de trabajo, donde yo estaba en la Comisión de Marítima con Caboli trabajando en mi oficina, la Cámara de Diputados difamando y chantajeando. El Ministerio de la Presidencia, el Dicón y el Dicón, lo acuso directo. Porque esa comisión, la comisión encabezada por el diputado Víctor Fadul, haga una investigación. Y si me involucra a mí, oiga bien diputado, entonces yo renuncio a este cargo y de diputado. ¿De acuerdo? Porque yo no uso esos métodos. ¿Estamos de acuerdo?